Hay que buscársela, hay que rebuscársela de nada Tenemos hasta ahora don Ricardo al ministro del interior Ah si, a propósito de los dos manes Claro, en el Atanasio Girardot Doctor Cristo, ¿qué opina de esto? Pues que si van un caluroso saludo don Javier Hernández, Ricardo Grego, Tibaquigá, Jerry Mina Y todos sus respetables que pocteros y gallos escuchas Ricardo, ¿qué perdón? Ricardo Grego Sí, ministro Respecto al partido de ayer Reprochamos y reprobamos todos los brotes de violencia de los barristas Que van a agredir, robar y tener griñas con otros barristas Ojalá reciban una reprimenda realmente crástica Debe haber respeto en las gradas Y no devueltas repletas de sangre que le restan atractivo al fútbol Le restan, sí Le restan, sí le restan Ahora, si me permiten quiero recitarles un verso Inspirado en esa horrible griesca Ricardo y Roberto Graudos, grieñen Recibiendo rodillazos y revientan sus costos Ricardo y Roberto, ojalá pronto crean y que tomen el respeto con la reconciliación He dicho No, no, no Decídase de Ricardo Grego Gracias, ministro Mi estimado Ricardo Grego Muchas gracias a usted Y de Javier Hernández, ministro Don Javier Hernández Claro que sí Don Javier, feliz tarde Gracias, ministro En cualquier momento habla Me hacen una pregunta Y es que fue en los Olímpicos que Canadá empezó con menos tres puntos Que si no se podría dar puntaje negativo a los equipos Sí, también puede También, claro Claro También puede Es decir, aquí ya hay que inclusive pensar en una reestructuración del código de disciplina y castigo Es como en las sociedades En la sociedad, a medida que las sociedades van modificando su comportamiento Se van ajustando las leyes Y yo creo que el código de disciplina y castigo de la de mayor Tiene también que pasar por una revisión El código de la Federación Colombiana de Fútbol ¿Ya está el doctor Río de Fico en línea? Aquí vamos hermano Rumbo a hacer cuatro y media hermano Y no me ha empezado Oiga, ¿qué pasa hermano Jorge? ¿Bien o no? ¿Cómo va, alcalde? Ya, ya, con todos minutos Los hinchas, hola hinchas Hola hinchas, ¿cómo oiga? Puñaleta, ¿bien o no? Trapo, trapo, ¿qué hubo? Cualquier momento Y el reclamo El que no desaprovechó la oportunidad fue el exalcalde Daniel Quintero ¿O vieron? Ah, no Que si el alcalde Fico no había aparecido rápido Que si llegara de fiesta en Barranquilla Es que ahí comienza también todo Javier Eso no llegó a pasar en la administración Jorge Alfredo El señor escribió en el trino Que ¿dónde está el alcalde? Oye, alguna pregunta Porque no lo sé Hago una pregunta porque no lo sé Esa idea de que los barristas Fueran los de parte de logística ¿Es de quién? Porque esa es una idea que puede ser causa de esta situación